Y Paul Jiménez que está estrenando un nuevo look, está desde el Cercado de Lima para hablarnos sobre las familias que son víctimas de asaltos y robos a casas. Adelante Paul. Gracias Nicolás por haber cumplido, pero bueno, lo que vamos a contar acá son malas noticias en verdad aquí en el Cercado de Lima, ya que el señor Javier Castro ha sido víctima pues el pasado sábado al promedio de las 5 y 20 de la tarde del robo de su vivienda. Ahora, estos delincuentes han hecho lo que han querido en su casa, se han paseado como Pedro en su casa y obviamente lo que llama la atención del caballero es que ellos utilizaron nada, simplemente no violentaron nada y al parecer utilizaron llaves o algunas tarjetas para esto. Un ejemplo nada más Nicolás, por ejemplo en esta parte de la chapa que tú la ves de fierro, esta está intacta porque al parecer habrían utilizado alguna llave. Sin embargo, en esta puerta de acá, en esta parte de acá, si me permite, esta sí la han violentado, mire. Entonces, aquí lógicamente el señor Castro ha tenido que reparar inmediatamente el tema, pero aquí se han venido por toda la vivienda y ese señor Castro que nos va a contar, bienvenido aquí ahora por favor, han estado no solamente en este segundo piso, sino también en el cuarto. Tercero. El tercer piso también. Y todo el robo asciende cerca a 60 mil soles. Aproximadamente. ¿Cómo usted se siente? Porque usted dice además que hubo, primero, en eligencia de la policía. Cuéntenos en su caso, por favor. Bueno, voy a tratar de ser breve. La cuestión es la siguiente. Hubo, hubo vecinos que estuvieron llamando a la policía y, bueno, evidentemente demoraron un tanto. Estos señores han tenido aproximadamente 10 a 15 minutos para poder romper y hacer lo que han querido acá en ese domicilio, en nuestros domicilios. Entonces, lo más realmente indignante es que la policía, en una primera instancia, cuando los ladrones ya huían, se han encontrado a una cuadra, a una cuadra de acá de Los Fresnos. Estamos saliendo justamente a lo que fue. ¿Cuál fue más o menos la idea? Acá han estado los delincuentes, cargaron todo. La policía ha estado entrando a la camioneta, donde está aproximadamente a unos 120 metros. Y, evidentemente, han podido ahí poder bloquear en una primera instancia. ¿Es un vecino que da la alerta? Si no fuese así, porque fue un descuido, además, familiar. Bueno, además, hemos visto que un vecino grababa, ¿no? Es raro que siempre hay alguien en la casa, en una u otra. Ahora, yo le digo, un vecino es el que da alerta a la policía, pero en 10 minutos llegan los efectivos a atender la emergencia, pero hay algo que usted le sorprende, el accionar de los efectivos. ¿Cuál fue? El accionar de los efectivos es el siguiente, como estaba explicando, a 150 metros, prácticamente ya tenían conocimiento de la camioneta blanca, iba con una velocidad tremenda, pero voltea sobre la derecha y empieza la primera persecución del patrullero A, digamos. Han volteado en un perímetro más o menos de 600 metros, los han estado persiguiendo, y la camioneta, después que todos los vecinos habían ya salido acá al exterior, evidentemente, pues, por lo que había acontecido, la camioneta ha vuelto nuevamente acá. ¿Por qué? Porque las otras puertas han estado cerradas. Entonces, las puertas que tienen acceso a las avenidas de la Alborada. Entonces, en este lado, cuando han empezado a entrar nuevamente en la misma camioneta, se han encontrado con la segunda patrulla, una St. John, aquí, a más o menos 50 metros. Y bueno, ¿cuál ha sido la...? No robaron, o sea, digamos que entraron como una llave o con un sistema que obviamente no ha dejado ninguna huella en la puerta. No ha dejado huella en dos de las puertas de fierro, pero las de madera sí las han reventado, ¿no? Eso sí, así es. Ahora... Usted dice que la policía no ha actuado correctamente. ¿Cuál es el caso? Por favor, explíquenos. El caso, justamente lo he explicado, respecto a la primera patrulla que empieza a hacer el primer seguimiento, empiezan a corretear a los delincuentes. Ese carro, al ver que había bloqueado, estaban cerradas las otras salidas, ha regresado por la misma puerta de la casa afectada, la nuestra. Y aquí, a 30 metros, se encuentra con otra camioneta, la camioneta B. Y esa camioneta B ha visto que estas señoras han venido a toda velocidad y había gente acá, y le ha dado pase, se han puesto sobre el lado derecho y la camioneta ha ido con dirección hacia el parque La Bandera. Usted dice que los efectivos eran muy nobeles. Claro, cuando ya yo he regresado con la comunicación que me llamaron para poder... Es decir, se han paseado a la policía, literalmente, por... A ver, o sea, caballero, en otras palabras, han pasado por encima de la autoridad y de la policía. Ah, obviamente la policía, lo mínimo que puedo decir que ha habido inoperancia o inexperiencia. Ahora, yo quisiera... Y aparte, el argumento que me han dado, no solamente estos efectivos, sino en la copicería, es que las camionetas nuevas que han comprado son automáticas y no sirven para persecución. Entonces, evidentemente, mínimo, mínimamente, acá tenemos evidentemente, no solamente indignación, sabemos que evidentemente hay... Señor Javier, buenos días. Pero además, su vecino que estaba grabando todo, su vecina del frente, que estaba grabando todo, estaba varios minutos describiendo todo lo que hacían los ladrones. Vamos a ver por unos momentos ese video. Están robando el frente de mi casa, se han bajado ya dos televisores. Están bajando las cosas de la casa, señorita, por favor. Están robando el frente de mi casa, se han bajado ya dos... O sea, están escribiendo, están hablando por teléfono. Está llamando a la policía a avisar que está ocurriendo el robo. Ahora, lo que no tiene lógica es que la policía llega, los ladrones dan vuelta a la manzana tratando de encontrar la salida y se cruzan con policía dos veces y los policías no atinan a detenerlo. Entonces, es una situación absurda. Sí, mínimamente se podría calificar de absurda. Como les digo, ha habido dos patrullas policiales, uno persiguiendo y el otro se ha encontrado acá. Y ellos han salido prácticamente como si le hubieran abierto el paso. Y el argumento, porque cuando fuimos a la comisaría de Palomino, a la cual pertenece ese sector, cuando hemos ido a hacer la denuncia, nos dicen que las unidades son automáticas y no pueden hacer una persecución. Cuando acá hemos empezado también a inquirir a estas personas, a los señores de la policía, bueno, evidentemente, bueno, lo hemos perseguido, pero no hemos podido, se nos fueron. Ahora, la gente, los vecinos acá dicen que cuando le señalan que esta camioneta de los delincuentes se va sobre el lado izquierdo, se repara la bandera, ellos se van sobre la derecha. ¿Usted qué es lo que pide ahora la sociedad? Lo que pide es lo siguiente, rápidamente, que por favor, acá, en este sector, y muchos, no hay control policial. Es cero, nunca vienen. ¿Y a más seguridad? Por supuesto que sí, por favor. Aquí en esta cuadra, en esta cuadra, han robado a más de 10 domicilios. Solo en esta cuadra, sin contar el resto de la oración. Pero está absolutamente, claro, muchas gracias, Paul. Muchas gracias. El problema es que, y habría que saber en cuántos casos está ocurriendo, que policías, en vez de estar en la calle cuidando a la gente como debería ser, y dando prevención, están trabajando de albañiles, o sabe en qué función, en las casas de generales y altos oficiales de la Policía Nacional de Obano. Cambiamos de tema.